Novelo DJ Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo en las paredes Sien testigos de lo nuestro Oye oye Escucha como nos conocimos Venga Mátame Con esa boquita Embriágame Con tu cuerpo Ven sedúceme Quita en manos ya la ropa Que así desnudas Te ves más sexy Para mi Tú eres mi lady Yo soy tu madre My baby Amigos con derecho Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche en el viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo en las paredes Sien testigos de lo nuestro Vamos a besarnos Y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Colombia, México Worldwide, baby Música 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 Música